CERDO Según el horóscopo chino, este 2019 corresponde al año del cerdo, y en Player One decidimos rendir un homenaje a nuestro estilo, buscamos los 10 mejores chanchos en los videojuegos. Y aunque no haya cerdos protagonistas a nivel de otros animales, sí encontramos 10 muy interesantes. Arrancamos. En el puesto 10 tenemos Psycho Peaks, UXB o Butazan, como era su nombre original. En este arcade de mitad de los 80's controlábamos un cerdo que debía eliminar a los rivales arrojando bombas que tenían un tiempo de detonación aleatorio. Era un juego animado y colorido, bien al estilo de la época. Puggy, el cerdo compañero de la saga Monster Hunter, llega a nuestro noveno lugar. Presente en todas las entregas hasta ahora, esta amigable mascota requerirá atención y habilidad para poder entablar una relación y luego todo pasará por hacer misiones y búsquedas para poder obtener los trajes más raros y extravagantes. Los Cerdos Malos de Angry Birds ocupan nuestro octavo lugar. Estos variados seres han sido los antagonistas históricos del exitoso Mobile y han tenido todos los cargos y tamaños posibles, pero casi nunca han cambiado su llamativo color. Son casi tan populares como los protagonistas y tienen su propio juego y hasta una serie animada. Pig Madengar fue un miembro de la legendaria Star Fox original, pero en la historia fue expulsado por su codicia y su tendencia a traicionar a los compañeros, cosa que también sucede en su corta participación como piloto del equipo rival Star Fox. Es uno de los pocos personajes enemigos que reaparece constantemente en el lore de la saga y hasta es incluido en algunas entregas de Smash Bros. En el sexto lugar tenemos Hawks of War o Marranos en Guerra, que suena más divertido. Este juego de estrategia por turno enfrentaba ejércitos de chanchos en una trinchera en una mecánica similar a los juegos de Worlds. Así, debíamos aprovechar las habilidades de nuestros cerdos para tratar de eliminar al rival antes que retomara su turno. Nuestro quinto lugar lo comparten dos cerdos del mismo universo. Primero tenemos los cerdos del modo supervivencia de Minecraft. Estos pasivos seres nos servían de alimento o montura y eran tan populares y referenciales al juego que Xbox diseñó un control en su honor. Luego, para el modo historia, uno de estos rosados amigos se socializó y se convirtió en Ruben, el mejor amigo de Jesse, el personaje protagónico de la serie. En el satírico Duke Nukem, los policías son convertidos en cerdos mutantes y programados para odiar a la humanidad y perseguirlos por las calles. Estos peligrosos enemigos son de los más populares del juego y a veces nos pueden complicar la vida por su tendencia a atacar en grupo y la peligrosa escopeta que siempre nos acompaña. Abriendo el podio tenemos a Bournemouth, el poco conocido pero totalmente recomendado, Mutant Gear Zero. Este cerdo mutante hace las veces de tanque y de fuerza de choque cercana en el juego de estrategia. Su especialidad son las explosiones y las armas de corto alcance pero con mucho poder de destrucción. Tiene la mayor resistencia y un aspecto de Vada que le ganó este merecido tercer lugar. En segundo lugar tenemos a Peach, del impresionante Beyond God and Evil. Este cerdo bonachón y carismático es quien se encarga de la creencia de Jade, la protagonista del juego y con sus inventos y consejos es parte fundamental de la trama del juego. Según el Lord, es un experto en electrónica y mecánica y tiene experiencia en gran cantidad de batallas. Y aunque no hay nada confirmado, podría tener más protagonismo en la segunda entrega del juego si, como se rumorea, esta llega a ser una precuela. La forma bestial de Ganon o Ganondorf, el histórico antagonista de la leyenda de Celta, siempre ha cambiado y corresponde al diseño o desarrollo que acompaña la historia, pero casi siempre ha mantenido un aspecto común y es darle forma porcina al malvado hechicero. La importancia que tiene tanto en la historia de este título como lo icónico de la saga dentro del mundo de los videojuegos, hacen que Ganon se quede fácilmente con el puesto del cerdo más importante de todos los videojuegos.